Ok, como les iba contando, entonces una vez ustedes ya tengan lo que son bien definidos los medios de transporte que usará la persona para moverse sin ningún problema en este país, entonces ya ustedes van a proceder a organizar esa carta, a redactar esa carta. Para ello también es relevante, pues, invitarles para que usen información de aquí, de que es el plan, ¿sí? Como para ustedes responder a Saki, el correo, entonces ustedes lo pueden redactar aquí, y es básicamente lo que ustedes van a hacer, no es más, redactar ese correo dando respuesta a la inquietud de Saki, de esta manera que no tenga ninguna dificultad en el lugar de destino, ¿correcto? En este caso es Bogotá. Muy bien, entonces aquí ya, teniendo claro eso, vamos a proceder a la siguiente actividad, lo cual es la actividad de consolidación. Entonces yo voy a descargar aquí rápidamente el documento que nos invita, pues, detalladamente a realizar esta actividad sin ninguna dificultad alguna, porque todo está bien organizado. Entonces, my visit to the fair, etapa uno, mi visita a la feria. Entonces aquí claramente están diciendo ustedes que debe escribir una descripción para cada una de las imágenes de su visita a la feria. Feria de auto, feria de moda, feria de científicas, feria de comida, entre otras. Recuerden que pueden usar imágenes reales o irreales, no necesariamente usarlas solamente las imágenes reales. ¿Cómo hacerlo? How to do it. Entonces, para ello es necesario que ustedes den clic, cuando ustedes traen el documento le van a dar clic aquí donde dice, Stage 1, my visit to the fair. Entonces, si ustedes le dan clic, ella automáticamente descarga un documento, ¿sí? En este caso es un PowerPoint. Yo lo voy a hacer, ya lo abrí. Por ejemplo, tenemos aquí las cosas y los my visit to the fair. Entonces, observe las siguientes imágenes de Richard en el salón del automóvil de Frankfurt y lea sus descripciones. Entonces, por ejemplo, mira que aquí tiene una imagen 1, tiene la imagen 1, tiene la descripción de Frankfurt. Aquí tiene la imagen 2, tiene la descripción. Tiene la imagen 3, tiene la descripción. Imagen 4, descripción. Imagen 5, descripción. Y esas son por ese lado. Ahora, con base en los modelos dados, incluya sus propias imágenes y escriba sus descripciones. Entonces, imagen 1, que es lo que están diciendo. Entonces, your fair. Imagen 1, descripción. Imagen 2, descripción. Imagen 3, descripción. Imagen 4, descripción. Imagen 5, descripción. Sea muy específico esa información que van a utilizar. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios. Entonces, si usted, por ejemplo, en el criterio de evaluación cumple con todos sus parámetros, que están exigiendo, que aquí ya van a poner en práctica todo lo que aprendieron durante este curso, excelente. Si usted tiene una feria de auto, de comida, si no, en la feria que ustedes subieron. Pongan la imagen y la descripción de esa imagen. Usando preposiciones, usando have to, can't, can't, ¿sí? Todo, todo ese tipo de información. Ahora, aquí tenemos el stage 2, my checklist, etapado, mi lista de chequeo. Entonces, aquí viene un punto que no les gusta mucho, pero que es necesario hacerlo. Y es sencillamente que deben grabar, ¿sí? Deben grabar describiendo su lista de chequeo para un viaje que se aproxima, o que ustedes tendrán prontamente. Su viaje puede ser irreal, no hay ningún problema. Entonces, vamos a mirar el checklist. Aquí vamos a descargar el documento y vamos a analizar determinadamente en qué consiste cada una de esas checklists, o ese checklists. Entonces, aquí tenemos, mi lista de chequeo. Tenemos el lugar, una foto, y aquí tenemos, hi, my name is, is Mary, I'm an enthusiast about animals, I'm planning a trip to Kenya, Africa for a safari experience. Have a look to the checklist for my trip. Entonces, mira, aquí tiene un checklist basado en lo que ella va a hacer allá en Kenya. Entonces, visit the doctor to check my vaccines, todo. Ahora aquí tiene un script, un script de todo lo que ya, lo que se planea hacer allá, ¿correcto? Y, pues, básicamente es lo que ustedes van a hacer en ese punto. Vamos a mirar. Dice, ¿cómo hacerlo? How to do it? My checklist. Muy bien. Entonces, mire. En el video dice, there, hello there. I'm going to the African zone. Let me describe my African safari checklist to you. My checklist includes five important aspects. The first and most important one is fascination and administration. Entonces, mire que ya acá tiene, visit the doctor to check my vaccine. Entonces, ustedes organizan su checklist, ponen la imagen, una breve descripción, luego su checklist, y un script. No es más. ¿Correcto? Entonces, básicamente es lo que ustedes van a hacer en esta actividad. Entonces, una vez ustedes han diligenciado todo ese documento que ya se descargaron previamente, lo van a enviar por el entorno correspondiente. Siempre dando clic en ver evidencia ya aparece la opción de adjuntar archivo o adjuntar vínculo. Muy bien. Finalmente, tenemos pues la evaluación. Program evaluation survey. Esta evaluación está en español. No tiene ningún problema. Ustedes la pueden presentar. Yo tengo que ajustar la fecha. Por ejemplo, aquí hay que ajustar fechas de evaluación para que ustedes la presenten en el momento que consideren necesario y tengan el espacio. Muy bien. Recuerden que en caso que tengan alguna duda, alguna inquietud sobre lo que van a realizar, por favor me contactan. Esta actividad cierre el día 26. Cierre el día 26 de noviembre. Por lo tanto, los invito para que aprovechen el tiempo, presten este fin de semana y se pongan al día con todas sus actividades. God bless you guys. Hope you have the chance to watch the video once. I mean, over and over again until you get the opportunity to identify and clarify yourself your own doubts. Just in case you have anyone, please let me know through the group of WhatsApp. The WhatsApp group. Whatever. Bye. Bye.